La Biodescodificación de las Enfermedades A través de este programa vamos a poder conocer el origen de las enfermedades, saber si tiene que ver algo con los virus, las bacterias, el ambiente, de qué se trata o si nosotros ya traemos por ahí un código grabado en alguna de la parte de nuestro cuerpo que nos explicará aquí ahorita el doctor Coutinho que les voy a presentar. Quien es médico cirujano egresado de la Universidad Lasalle, es especialista en terapia neural, entre otras más, estudió con el doctor Hammer la nueva medicina germánica, ha tomado diplomados con Jean-Claude Bovier, Oliver Solier, Christian Fletch y tres capacitaciones profesionales con Enric Corvera de Biodescodificación de las Enfermedades y Bioneuroemoción. Es especialista en programación neurolingüística e hipnosis ericksoniana, tiene una experiencia ya de 35 años, una experiencia clínica de 35 años. Y pues doctor Coutinho, muchísimas gracias por estar aquí, bienvenido. Al contrario, gracias por la invitación. Y pues vamos a empezar porque es un tema que tenemos muchas preguntas, muchas dudas y yo pienso que todas las personas que nos siguen a través de ASTL pues van a poder encontrar muchas respuestas al por qué tienen determinados padecimientos ellos, sus familiares o personas que les rodean. Y me gustaría que pudiéramos empezar con la pregunta de ¿qué es la nueva medicina germánica? ¿De qué se trata esto, doctor? Un doctor me manda ya de 1978, un médico muy reconocido, un médico anópata en la Universidad de Tübingen, ahí hacía su trabajo, tenía aproximadamente como 40 años, y su esposa oncóloga y su esposa oncóloga y sufrieron la desgracia de su hijo ser balaseado en la isla de Córcega por un hitamiano. Entonces el hijo fallece tres meses después y al poco tiempo de fallecer el hijo, el doctor Hammer desarrolla un cáncer testicular y la esposa un cáncer de mama. Entonces este doctor, siendo con eminencia, se pone a investigar, como era director de la universidad, de todos los pacientes que tenían cáncer de testículo, qué conflicto tuvieron y las mujeres que tenían cáncer de mama, qué conflicto tuvieron. Y él encuentra que todos tuvieron un conflicto con un hijo, con un problema de pérdida de hijo. Entonces él empieza a hacer sus tablas, sus estadísticas y empieza a desarrollar lo que él posteriormente llamó la nueva medicina germánica y vio a ver los que tienen cáncer de riñón, qué conflicto tuvieron, los que tienen cáncer de hígado, qué conflicto tuvieron. Entonces empezó a hacer toda una serie de relación entre la emoción vivida, el conflicto emocional, con la enfermedad. Este doctor también es saliólogo y entonces en una tomografía cerebral computarizada de estos pacientes que tenían cáncer, de repente observa y ve algo que en el futuro se le llamó foco de Hammer, en el cual se impactaba en la parte cerebral la emoción, de tal forma que los que tenían cáncer de mama, en un área específica, ahí se veía el foco de Hammer impactado según la emoción. ¿Que es como un punto negro en el cerebro? Exactamente. O sea, cuando el cáncer está activo, se ve en forma de diana de círculos. Y cuando el cáncer ya está curado, el edema que se produce en el cerebro ya queda no circular, sino queda cicatrizado. Por eso en una tomografía se puede ver si el cáncer está curado o está activo. Entonces él demuestra que la psique, el conflicto emocional, por ejemplo en este caso de la perna, y en el cerebro se marca el conflicto y en el órgano se desarrolla el tumor, pero no como una cosa mala, sino como un proceso biológico, de tal forma que si a una, poniendo en casa, una madre siendo derecha, porque en las mujeres surras se al revés, si es derecha, las vías nerviosas se cruzan. Entonces si sufre el impacto de la muerte o un conflicto con un hijo, ese conflicto psíquico, se va a activar una especie de programa cerebral de la mama que va a hacer que se desarrolle, se reproduzcan células tumorales con un propósito biológico, el de amamantar a la cría para protegerla. Y eso sucede igual en los animales, porque no es un conflicto psicológico, sino es un conflicto biológico. Entonces la esposa del Dr. Hammer sufre la pérdida de un hijo y biológicamente desarrolla un cáncer si la mujer es derecha en la mama izquierda. Y también algún paréntesis que según el conflicto puede ser en la parte superior, en la parte inferior, en la parte derecha, en la parte izquierda, todo está bien ya estudiado. Y en el caso del Dr. Hammer, el cielo derecho le dio un cáncer en el testículo izquierdo. Y si fueran surdos sería el revés. Entonces él desarrolla y explica y demuestra que el conflicto emocional, que tiene sus características, tiene que tener unas características especiales para que se active el programa biológico, pueda desarrollar un tumor. ¿No precisamente todas las personas que han tenido pérdidas coligos desarrollan esto, este tipo de problemáticas? No, es en una vivencia. Por ejemplo, si a una persona pierde su trabajo, no todos lo van a vivir igual. Unos van a decir, hasta que me liberé de este trabajo y va a ser satisfactorio. Otros van a decir, me voy a morir de hambre. ¿De qué voy a vivir? Y eso puede desarrollar un conflicto de hígado. Porque me voy a morir de hambre. Y si me dice, qué bueno, con esta pérdida de trabajo, con lo que me van a dar de indemnización, voy a poner el negocio que siempre quede. Entonces la vivencia es diferente, ¿no? Es según cómo lo viva la persona. Y hay unas características que son, un conflicto altamente traumático, vivido en soledad, que lo pille a contrapié, eso quiere decir que lo pille de sorpresa, y que realmente el impacte como una vivencia, ¿no? Porque no a todos les va a afectar. Cada quien vive las emociones en forma diferente. Correcto. O sea, dependiendo del impacto y cómo haya recibido la persona el impacto, se puede desencadenar esta problemática que biológicamente la traduce en un... Exactamente. Por ejemplo, si yo no puedo digerir una situación, la muerte de familia, el divorcio, el asalto, la pérdida económica, el cerebro va a mandar una ulceración en el estómago y va a tener desde una gastritis y el daño del conflicto, si es mayor y más tiempo de duración, se va a hacer una ulceración, pero si el conflicto es muy fuerte y de larga duración, va a venir un cáncer. O sea, el doctor Hammer demuestra que entre una gastritis y un cáncer simplemente es la intensidad del conflicto y la duración. Y la curación también es inversamente proporcional a la solución del conflicto y lo que duró el conflicto que estuvo activo va a ser el mismo tiempo de su sanación o curación. Correcto. Y todo esto se detecta a través de los focos de Hammer. ¿O hay otras formas de poder detectar sin necesidad de llegar a la tomografía? ¿Se puede ver? Bueno, como están unidos la psique, el cerebro y el órgano, o sea, es una unidad indivisible, se puede ver, si una persona va con un médico y le hace una tomografía en la mama, por ejemplo, pues va a salir el tumor y estamos viendo el efecto del conflicto en el órgano. Si se toma una tomografía cerebral, ahí se puede ver el tumor, si está activo o desactivado o en fase curativa. Y si se le pregunta a la persona que si tuvo un conflicto, pues va a decir, sí, viví esto, esto y esto, otro, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver como unas tomografías, por ejemplo, es una tomografía cerebral y esta diana se puede ver el conflicto activo porque el conflicto se ve, o lo que se llama el foco de Hammer, es circular. Entonces, un buen médico que sabe la nueva medicina germánica puede decir, hay un cáncer en tal parte y está activo, pero cuando se cura el paciente, porque cuando se resuelve el conflicto, siempre por necesidad biológica se cura la enfermedad, se va a ver ya edematizado, se va a ver ya solucionado el conflicto. O el programa, el cerebro es como una computadora en el cual tiene un programa, como si fuera Word, C, Powerpoint, que está relacionado con un órgano. Correcto. Si no, no es que el órgano funcione independientemente, ni la bacteria, ni el virus, todo lo controla el cerebro hasta la última célula del organismo. Entonces, ¿podríamos entonces en este momento explicar justamente qué es la biodescodificación? Exacto. O bien la bioneuroemoción, ¿no? Son dos cosas, supongo, diferentes. Son sinónimos. O sea, antiguamente se llama biodescodificación de las células. Todo en el universo está codificado. Todo tiene un código. Y la bioneuroemoción es el nuevo nombre que se le da bio, de biología, negro, del sistema nervioso, y la emoción que va a impactar en esa biología produciendo un tumor. Entonces, biodescodificación, bioneuroemoción, son sinónimos. Ahora, como todo está codificado, en el momento del impacto emocional, se graba en el cerebro un código, una información. Por ejemplo, una persona que por primera vez ve un ratón, no se asusta, pero la siguiente vez ya quedó grabado esa información y va a tener una respuesta al ver ese ratón porque hay un código. Igual, si ya se codificó una enfermedad que puede ser desde antes de nacer, durante la gestación, durante todo el embarazo, durante el nacimiento o después del parto, va a quedar un código grabado. Entonces, por eso que la bioneuroemoción o el tratamiento de la biodescodificación, como es que vamos a llamar, es ir a buscar la emoción que se quedó impactada, congelada, como un código para desactivarla, para que el paciente se pueda curar, es quitar el código. Vido, descodificación, en eso consiste. Por ejemplo, recuerdo un caso de una persona, hablando del ejemplo que puso del doctor Hammer, que perdió a su hijo, un caso de una persona que también pierde a su hijo en un accidente y posterior al evento, pues empieza a manifestar diabetes e hipertensión. Así es. ¿Qué es lo que se llama? Cada enfermedad tiene su propio código. Voy a poner un ejemplo. En la bomba de Hiroshima, que fue una desgracia, los supervivientes hicieron tumores. Y dicen los científicos que es por la radiación. Nada más que cada persona hizo tumor en la piel, otros tumor en el riñón, otros tumor de hígado, otros tumor de hueso, etc. Entonces, las personas que sobrevivieron a la tragedia, unos perdieron familiares y su vivencia es se murieron mis seres queridos y eso va a provocar un quiste o un tumor en el ovario o en el testículo. La piel tiene que ver con la emoción de separación. Entonces, estoy separado de mi ser querido y puede haber, según la infección del conflicto, un problema de dermatitis hasta un cáncer. Si otra persona se siente sola o abandonada con un pez fuera del agua, desarraigada, que tiene que emigrar o se siente sola o abandonada, va a haber un problema en el riñón. Desde una insuficiencia renal hasta un cáncer. O un problema económico va a ser un problema en el hígado. Si un loco no tiene que comer y está en la nieve y pasa el tiempo, biológicamente ese hígado va a crecer con una hipatitis y se le hace una biose a ese lobo y se va a encontrar que el hígado está crecido. Ahora, de repente, ese lobo encuentra una paja de conejo y se la come rápido antes de que se lo ganen otros lobos. Se la apaga completamente con hueso y piel y toda la cosa y va a entrar en la botonía del lobo, se va a echar ahí, pero va a ser un tumor pasajero en el estómago con un propósito biológico, el de tratar de digerir ese bocado que no pudo digerir. Entonces, para el cerebro humano todo puede ser real o puede ser simbólico. Si yo me tomo una, me como una piedra y se quede el estómago, mi cerebro va a producir células tumorales para que haya más ácido para tratar de digerir esa cosa que no se puede digerir. Pero como el cerebro es un cerebro cuántico que no puede diferenciar entre lo que es real o simbólico, si yo tengo un conflicto que no puedo digerir, la muerte, el familia, el divorcio, el asalto, la pérdida económica, mi cerebro lo interpreta como si tuviera esa piedra o esa cosa que no puedo digerir. Y se va a formar el mismo fenómeno, reproducir células para tratar de digerir mi emoción, aunque el cerebro no sabe si es una emoción o es algo que no se puede digerir físicamente. Por eso, una persona que pierde un hijo que es la piedra preventa original lo puede vivir de diferentes formas y se puede curar. Cuando toma conciencia de que si perdió un hijo y tengo cinco, bueno, vive para los otros y recibe el conflicto o se vuelve embarazar, ¿cuántas personas, cuántas mujeres se embarazan y el tumor desaparece? Porque biológicamente repuso la pérdida en este caso del hijo o adopta un hijo o biológicamente o emocionalmente dice Dios mío, gracias, mi hijo ya está, ya trascendió o está con Dios o según su creencia y resuelve su conflicto y el tumor ya no tiene propósito de ser. Porque todo cáncer tiene un propósito, es una respuesta biológica de la naturaleza. Entonces, la biodescodificación tiene que ver con la conciencia de comprender cuál fue la situación que desencadenó el problema en el órgano del cuerpo. Que puede ser la conciencia buscándola con el terapeuta que le ayude al paciente a encontrar la emoción o resolviendo el conflicto. Ejemplo, el hijo está secuestrado, en ese momento, en el momento de la noticia, se echa a andar biológicamente y vamos a suponer que el secuestro duró cinco días, a la mujer le duele el pecho, le regresan sano y salvo al hijo y no hay más molestia. O duró tres meses el secuestro, le regresan sano y salvo al hijo. Creció tanto el tumor, se detuvo, como se resolvió el conflicto, se quedó ahí y puede quedar como un quiste, un fibroadenoma ya curado. Que, por cierto, en la medicina albópatar se piensa que lo benigno se puede volver maligno. Sin embargo, en la nueva medicina germánica se demuestra que lo maligno se vuelve benigno y ya es una especie de cicatrización que quedó ahí. Pero, si la mujer ya no volvió a aparecer el hijo o lo encontraron muerto, ya esto puede ser algo no solucionado biológicamente, emocionalmente y el tumor sigue creciendo, creciendo, creciendo. Si viene a ser una persona a terapia, hay que ayudarle a que se resuelva el conflicto para decirle al cerebro ya no sigas creciendo, ya no sigas reproduciendo células cancerosas y desactivar eso que se activó psíquicamente al programa cerebral del órgano afectado. Entonces, hablábamos que tiene que ver de alguna u otra forma para poder lograr esta biodescodificación la medicina cuántica. ¿Qué es la medicina cuántica? Bueno, primero, para comprender la medicina cuántica hablábamos que entender lo que es la física cuántica. Ya actualmente muchos investigadores han demostrado que todo es energía, que todo es información, todo en el universo está codificado en forma de energía y también está demostrado que toda la materia que es energía lo que es energía igual a energía hacia el cuadrado y cuando es observada la energía ya sea midiéndola con la conciencia en muchos experimentos de estos como el experimento de la doble ranura se ve que la energía se colapsa y se vuelve materia. Ahí se decía si la luz era energía o era materia y se ve que son las dos cosas, son los fotones. Entonces, nosotros también estamos hechos de energía, de luz, de átomos, de iones, de protones, de las cero están formadas también de esa misma forma, de tal forma que cuando uno toma conciencia de algo se materializa, el observador puede, el observador toma conciencia puede materializar de tal forma que la medicina cuántica viene de la física cuántica, de los mismos principios, de tal forma que lo que yo pienso y lo que yo creo, lo que yo creo, lo puedo crear. y si yo soy consciente que tengo una enfermedad, yo le puedo dar informaciones de mí y de mi consciente a mí inconsciente para que pueda modificarse el cuerpo. Esa es la esencia en sí de la medicina cuántica. O sea, es decir, a final de cuentas, los pensamientos, el cerebro es una energía que en el momento que sabe uno manejarla, canalizarla adecuadamente, conscientemente de que podemos hacer modificaciones, empieza a entrar la parte de curación. Exacto. Y otra explicación sería, yo tengo un pensamiento, empiezo mi pensamiento para mover mi mano. Mi inconsciente le da una información a mis neuronas y a la información y ahí se empieza a echar la maquinaria para que yo pueda mover mi brazo, para que pueda caminar. Es decir, el pensamiento hace conexión con las neuronas para que yo pueda realizar lo que sea. Entonces, el pensamiento puede modificar el cuerpo. Ahora, primero es la mente y luego el cuerpo. el cuerpo no va seguido de la mente. Si yo, Dios, el universo, el creador o la conciencia que creo el cuerpo, primero es la mente y luego el cuerpo. De tal forma que si yo creo de creencia que yo tengo una gastritis y además me duele, mi cerebro me va a confirmar que tengo una gastritis y que me duele. Cuando yo entienda la medicina cuántica, a partir de la física cuántica, puedo cambiar mi pensamiento, luego entonces también mi emoción y dejar de creer que tengo una gastritis aunque me duele en la cinta y yo voy a transformar mi pensamiento para activar a mi imaginaria que produjo una acidez o una búlcera o una gastritis para que se revierta. Por eso mi frase favorita es lo que yo creo lo creo. De hecho la palabra yo creo podía interpretarse las dos formas yo creo o yo creo de creación. Claro. Resume en la medicina cuántica cuando uno lo comprende que podemos modificar la materia en este caso el cuerpo hablando de la medicina podemos crear una nueva realidad de curación y si nosotros pensamos que la enfermedad viene de afuera que es un frío que es un viento que es la lluvia que es una bacteria un virus que efectivamente ahí está pero que el cerebro es el que hace que se reproduzca esa bacteria en un momento dado si nosotros investigamos vamos a ver desde que nacemos tenemos 10 bacterias en el interior de cada célula viviendo ahí todos los seres humanos y si de repente yo tengo un conflicto de pérdida de algo que ya lo tengo y lo pierdo como el pajarito que ya tiene el alimento y se lo quitan o como el dicho de que del plato a la boca se cae la sopa ya tengo ese negocio y de repente lo pierdo ese bocado simbólico porque para mi cerebro es simbólico me va a provocar por ejemplo una amigdalitis si un niño que ya espera el juguete de santa claus y no se lo traen le pueden crecer las amigdalas que cualquier médico puede decir ahí está el estetococo ahí está la bacteria pero es una fase lo explica muy bien en la fase curativa donde se desarrollan las bacterias pero el cerebro también controla las bacterias el cerebro controla todo nuestro universo todo nuestro micro universo de bacterias de virus y en esta medicina no se ven las bacterias como malas ni los virus ni los parásitos ni los hongos sino como una forma de que con esa bacteria o ese virus va a poderse curar esa enfermedad antes de de los antibióticos había una tuberculosis que curaba un cáncer de pulmón y entonces como no había antibióticos de vacunas el virus de la tuberculosis se comía el tumor y lo degradaba y se quedaba en una caverna ahora cuando todos estamos vacunados o sea antibióticos cuando hay un cáncer de tumor no puede haber la bacteria que se coma el tumor y entonces se forma un nódulo o un quiste pero ese quiste ya fue es la parte curativa de un cáncer de pulmón correcto pues está muy interesante este tema vamos a regresar justamente con esta parte de las vacunas porque tengo algunas preguntas con respecto a esto si tenemos los beneficios de una medicina cuántica pues como que tendría que hacer quizá de las vacunas pero bueno vamos a una breve pausa y regresamos con la biodescodificación de las enfermedades pues ya estamos de regreso con este tema tan interesante de la biodescodificación de las enfermedades que si estábamos mientras estaba en corte comentando aquí el doctor Coutinho y yo sobre pues la maravilla que es la medicina cuántica y que si todas las personas pudiéramos tomarnos el tiempo de acercarnos a los especialistas como es el doctor Coutinho para entender cómo podemos trabajar nuestra energía que es el pensamiento que para poder darle las órdenes adecuadas a nuestro cuerpo pues no tendríamos ni la necesidad de vacunarnos evidentemente pues sería un tema totalmente largo y de detalle poder explicar que no pasaría nada si supiéramos manejar esto si no nos vacunamos es correcto doctor así es y cada quien según sus creencias puede decidir yo me vacuno y ya estoy protegido pero también tomar conciencia de que si yo me vacuno luego tengo una reacción inflamatoria fiebres diarrea vomito por la vacuna es decir si yo tengo una creencia de que si salgo sin suéter me voy a enfermar el día que salga sin suéter voy a estar enfermo y me voy a echar la culpa a la bacteria al virus y aquí sofrío y si yo tengo una creencia de que si piso descalzo en piso mojado me voy a enfermar el día que lo haga me voy a enfermar es decir lo que yo creo lo voy a crear y efectivamente vamos a encontrar virus, bacterias parásitos hongos etcétera es como una persona que vive una emoción me siento parasitado por tal persona pues va a parasitarse y efectivamente va a encontrar la migra o va a encontrar el parásito y ahí va a estar aquí valía la pena aunque sea un poquito de desviación del tema todo tiene un simbolismo por ejemplo esto es papá las manos mamá son los pies por ejemplo un pie debe tener una curvatura si el pie está plano al ver inconsciente si mi mamá me aplaza o quiero estar en contacto con mi mamá si está demasiado convexo es no quiero estar en contacto con mi mamá este dedo por ejemplo que es autoridad de la madre hay cuarentes que se enciman a este dedo mi mamá me me presiona o yo presiono a mi mamá o quiero estar separado de mi mamá entonces por ejemplo el simbolismo es este este dedo es el dedo del alimento el dedo del juicio el dedo sexual el dedo del compromiso el dedo del secreto entonces yo puedo tener un hongo en este dedo pero nada más o en estos dos cualquiera decir si ahí está el hongo y por qué no se me contagia el carajo o acá o puedo tener una búlcera o cortarme aquí o quemarme este dedo o deformarse o perder aquí el dedo o tener una verruga etcétera nada es casualidad todo es cuántico todo tiene una causalidad entonces por ejemplo si tengo aquí una uña con un hongo es por algo por ejemplo una mujer que se está peinando el cabello con una plancha y se quema este dedo que es el dedo sexual pues su cerebro pántico le está mandando una información te estás quemando sexualmente y le preguntamos si o sea hay que ver cómo el cerebro o lo manifiesta en el cuerpo o lo manifiesta en el externo la vida es un espejo y siempre vemos en el otro nuestro propio reflejo entonces si una persona dice me molesta la mentira está estúpido mi espejo estoy viendo la parte de mentiroso que soy o lo que yo juzgo de la mentira entonces tenemos que cambiar nuestro pensamiento y el día que dejemos de juzgar y de pensar y de creer en la mentira hay o no mentirosos yo voy a dejar de percibir y cambiar mi realidad ¿cuándo? claro el día que yo deje de sentirme presionado por mi mamá ya este dedo no va a seguir encimándose en el otro ¿sí? porque el cerebro manifiesta todo nada es casualidad si yo me pego en ese momento en el codo ¿qué estaba pensando? ¿qué estaba viviendo? ¿qué cosa estaba grabando en mi mente que salió a mi pensamiento que hiciera que justamente me pegaran en este codo y no en este? uno va a decir ah es casualidad no lo vi me distraje me tropecé todo está programado por el cerebro porque hay justamente cosas que le pasan a uno y que es el lado derecho ¿no? por ejemplo me lastimo siempre la rodilla derecha el pie derecho me corto del lado derecho ¿tiene una razón? el lado derecho tiene que ver con mamá e hijo y las vías cerebrales se cruzan y ese con papá o pareja entonces por ejemplo si yo soy un cargador y voy con un médico y llego aquí con un saco y le digo a la doctor y me duelen los hombros y me duele el cuello y traigo aquí un bolso de cemento y le digo ¿qué hago para que me deje de doble esto? me va a decir pues baje el bulto de cemento ahora si llega otra persona y dice oye doctor me duele los hombros el cuello y ya le dijeron que es una fibromialgia o una mialgia o ya tengo contracturado todo esto y el terapeuta envió negros y le va a contar bueno ¿y cómo es su vida? no pues fíjese que mi hijo tiene 40 años es drogadicto vive en mi casa no trabaja no estudia se levanta a las 2 de la tarde y no lo aguanto y entonces le digo al doctor ¿y qué tengo que hacer? pues quitarse la carga del hijo o quitarse la carga de la mamá oye entonces ¿qué hago? pues quitarse la carga del hijo y entonces el cerebro como no sabe si es real el culto de cemento o es simbólico el hijo al quitarse esa carga se empieza a curar la enfermedad así funciona el cerebro ¿no? claro es una maravilla es como por ejemplo vamos a exponer esto habría que hablar de clase generacional si yo viví bueno un paciente por ejemplo si es hay hijos del amor e hijos del sexo cuando un hijo no es programado deseado ni esperado va a marcar ahí el desamor desde el óvulo y el esperma y en el futuro ese hombre o esa mujer va a estar suplicando y medigando el amor porque no está encantado ahí y también si desean al niño y nacen niña va a haber una oposición por el sexo del niño y luego le van a poner si querían niño le van a poner este laureano y si querían niña francisca y ya ellos se llaman guadalupe y todos por el estilo entonces vamos a suponer que la mamá lo quiso abortar asesinar entonces ya viene estructurado con un programa de miedo a la muerte ya lo vivió el producto de tal forma que ese niño va a suponer y es uno que lo hicieron abortar y otro que no este ya viene estructurado con el miedo a la muerte y este no llegan a los 50 años y este le pone la pistola y vive el miedo a la muerte entonces se activa el programa que ya venía estructurado y se puede desencadenar el miedo a la muerte produce un cáncer de pulmón pero este le pone una pistola y vive el miedo a la muerte pero como no viene programado apenas se carga el programa y a los 52 años sufre un segundo conflicto de muerte y entonces si se desarrolla el cáncer de pulmón es por eso que una persona vive un conflicto de miedo a la muerte uno le da cáncer y el otro no uno se desarrolla y el otro apenas se programa es como si hay una persona aquí le ponemos una bolsa de plástico y inmediatamente el cerebro va a codificar que le falta oxígeno y en ese instante va a necesitar reducir células pulmonares para captar el oxígeno y le va a dar una clase de pulmón obviamente cuando le quitan la bolsa y se quita el sufrimiento del miedo a la muerte se va a revertir pero si se queda congelada la emoción del miedo a la muerte ya esa persona lo trae en su disco duro en su software en el inconsciente y entonces ya se vuelve para moleculia no tiene esa bebida todo lo que se acaba de ladrón y va a estar activado y si esto le produjo una diabetes va a estar con el azúcar alta porque su cerebro siempre va a estar en peligro 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 en cambio el que puede descongenar la emoción que le produjo que el cerebro estimulara el páncreas para que bajara la insulina para que se llegue el azúcar y lo desactivamos se puede curar de la diabetes o sea un diabético siempre puede estar lenta cierra las puertas cierra las puertas ese temor de hay un doctor Bruce Lipton que tiene muchos libros un maravilloso que se llama biología de la creencia donde explica perfectamente que la célula todos los biólogos y médicos del mundo piensan que el núcleo es el cerebro de la célula y no es cierto es el aparato reproductor la membrana es el cerebro de la célula entonces si esa célula trae el gen del cáncer de mama el doctor Lipton explica muy bien que el cerebro puede desactivar el gen del cáncer de mama o no trae el gen del cáncer de mama y lo puede activar entonces se explica esto si la abuela tuvo cáncer de mama la hija cáncer de mama y la nieta a nivel inconsciente a nivel inconsciente quiere libertad familia quiere ser igual a la mamá y a la abuela y a nivel inconsciente quiere tener cáncer de mama consciente no eso tendría que ver con el transgeneracional si definitivamente que es el transgeneracional como lo podríamos describir bueno todos los médicos y los genetistas y demás piensan que solamente se transmite el DNA físico pero en el DNA vienen por ejemplo cuestiones emocionales intelectuales la cuestión sexual imaginación creencias emociones enfermedades tradiciones gustos razonamientos expresiones y muchos problemas cerebrales de tal forma que lo voy a explicar con ejemplos vamos a suponer que el abuelo la abuela un antepasado de tercera cuarta generación murió ahogado el niño desde que nace por esa transgeneracional tiene fobia meterse al agua o el abuelo quien sea murió asfixiado ese niño desde que nace tiene asma bronquial o yo conozco y tengo pacientes de niñas que la carga un hombre o sea el papá y empieza a llorar y a ver y no soporta que la toque un hombre y la mujer la mamá o cualquier mujer no porque a lo mejor en la información de programas transgeneracionales sufrió abuso violación la mamá o la abuela y trae un programa no te dejes tocar por un hombre de aquí el transgeneracional se analiza el arco genealógico para ver por qué desarrolló un enfermedad ya desde nacimiento que nació con autismo o con déficit de atención o con por cierto el autismo son los secretos de familia o sea el niño el nieto puede manifestar un silencio bautista desde que nace por un secreto familiar ejemplo en todas las familias hay asesinos asesinados violaciones violados homosexuales violados robo de herencias abortos padres que no son padres adoptivos y el niño desde que nace lo manifiesta entonces ese transgeneracional que viene en el DNA que lo va a manifestar es lo que hay que trabajar el terapeuta para borrarlo y entonces se tienen que observar fechas de nacimiento que corresponden cuando hay una fecha de nacimiento que corresponde del padre abuelo bisabuelo con una fecha de nacimiento o concepción o muerte se vuelven dobles y entonces por ahí es la de la parte paterna materna de los abuelos la información por las fechas de nacimiento esto hay muchos libros hay una autora que se llama Ann Anseline Sosemberger no se como se pronuncia es nombre raro pero hay muchos autores que lo especifican muy bien y en la práctica médica se ve que según la fecha de nacimiento que el abuelo tuvo asma y el nieto tuvo asma y están correlacionados la fecha de concepción con la fecha de nacimiento y dentro de las terapias lo que se busca es hacer una conciencia para desconectar esa programación transgeneracional yo le digo a mis pacientes que si viene a que la curen o viene a curarse lo que debe constar es que tengo a curarle y yo le digo para cambiar su emoción yo no puedo hacer nada siempre les digo yo quisiera conectar esto a su inconsciente y poder cambiar la emoción o la vivencia usted lo tiene que hacer ¿no? porque tenemos siendo muy optimistas un 97% de la inconsciencia el inconsciente procesa así como 40 millones de bits por segundo mientras que el consciente que es un 2-3% procesa como 40 mil bits por segundo entonces somos una computadora una máquina de programas cerebrales entonces dentro de transgeneracional por ejemplo que es el proyecto sentido que también hay que analizar si una madre o un matrimonio dice voy a tener un hijo para que me mantenga en una lejez ese niño llega a los 50 años fracasa con las mujeres y dice no yo no nací para casarme y a mí me gusta sacar con mi mamá manteniéndola tiene problemas entonces hay por el fin sentidos de voy a tener un hijo para que le dé la notaría el niño quiere ser músico y dice no yo quiero ser abogado o para que le dé la corona como los reyes europeos o para que le dé la herencia para que le dé la clínica o para que el apellido para que le dé o para vamos a tener un hijo para que sea juguete del hermanito o sea ese es el proyecto sentido es el proyecto para tenga la parejita y el niño siempre el hermano siempre va a estar abajo del hermano por el cual quisieron tener ese hijo muchas mujeres quieren tener un hijo para solucionar un conflicto para sentirme a realizarla y vamos a ver qué hacer con el niño y se deprimen en el postarto o quiero tener un hijo para sentirme mujer o a ver qué se siente o hay que saber y planear las nuevas generaciones para tener conciencia porque se quiere quiero tener un hijo para que mi pareja se quede y ese niño se casa no viven en pareja y la pareja se va y el niño tiene un programa tengo que venir a unir a mis padres y siempre está con la mamá y siempre está sufriendo porque quiere unir ese proyecto sentido entonces todo eso se analiza las fechas las generaciones las fechas los secretos de familia el proyecto sentido y en eso se basa la terapéutica o sea hay muchas formas de tratar esto y cuáles serían las terapias que se utilizan para este tratamiento de la biodiscodificación o la bioremoción o el este que no caigamos en el proyecto sentido o sea qué tipo de terapias se utilizan para esto bueno antes de decir esto quiero decir que lo que es un holograma ok un holograma si nosotros tomamos una célula de nuestra piel de herida del riñón o del cabello podemos clumar a cualquier persona y sale una persona idéntica de tal manera que el todo está en el todo si nosotros tomamos una foto holográfica y tomamos la foto de una manzana y después tomamos un pedacito de ese fotograma aquí vamos a encontrar la manzana en todas las partes y si partimos esta parte volvemos a encontrar la manzana eso lo sabe cualquier persona que conoce de holografía todo el universo es holográfico en el DNA viene todo como habíamos dicho todo el programa para crear un ser humano y la información de nuestros padres de nuestros abuelos y yo me atrevería a decirte que desde la nieve y de todo el universo en una molécula de DNA de tal forma que si traemos toda esa información podemos llevar a la persona a esta persona de 50 años vamos a poner el caso concreto esta persona esta mujer tiene 50 años tiene cáncer cervicotelino ginecológico etcétera porque fue violada a los 7 años entonces hay dos formas de quitar esa emoción que le produjo 50 años o 43 años después esa cáncer le regresamos en la línea de tiempo porque en la medicina cuántica no hay tiempo en la materia y el tiempo en la física cuántica no existe para el cerebro no existe para el inconsciente no existe ni la muerte ni el tiempo ni el espacio ni el cuerpo ni el otro ni el demás entonces le decimos a esa persona se llama resentir resentir es volver a sentir la llevamos cerra los ojos y la llevamos al momento de la violación a veces se pone en mi mamá porque al cerebro lo está viviendo lo está reviviendo lo está resintiendo y cambiamos como si fuera una película cortar la escena la llevamos al momento de la violación y cambiamos la escena le decimos ahora usted tiene 7 años y que es lo que va a hacer golpear al violador gastrarlo llamar a la policía decirle a la mamá porque nunca le dijo a la mamá cambiamos la escena como si regresáramos al momento que entró el virus informativo le cambiamos la información al cerebro y la traemos al presente y entonces para el cerebro ya le borramos esa emoción implantada con un ejercicio que se llama resentir volver a sentir pero llevándola al espacio el tiempo en que sufrió esa emoción es parte de la terapia esa es una terapia la otra terapia es el psicodrama o como le llaman los dos el psicodrama esta mujer de 50 años va a repivir la violación teatralmente entonces va a decir al esposo amante pareja o al amigo etcétera que ella va a estar en su casa o donde ella sabe que estuvo y va a llegar ese actor a violarla pero entonces ella lo golpea le corta el pene de plástico que trae sale sangre pintura roja llama a la policía y le dice a la mamá para el cerebro esa es una realidad entonces puede ser en psicodrama o en un resentir también se puede usar la hipnosis la cual yo manejo ericksonian es una hipnosis suave en el cual se lleva al momento porque a veces la persona no recuerda yo tengo muchos casos de mujeres que fueron violadas y de repente lo recuerdan porque está grabado podemos repetir desde el óvulo y desde el esperma desde el momento de la concepción se están grabando las emociones es más esta mujer está embarazada de su hija y esta hija antes de nacer tiene dos ovarios cuatrocientos mil óvulos y uno de esos óvulos va a ser la parte femenina de la nieta de tal forma que la nieta ya estuvo en la panza de la abuela y de tal forma que si la abuela sufrió la muerte de un ser querido y cae en duelo la nieta desde que nace está en duelo le gusta el color negro siempre está deprimida etcétera o si la abuela fue golpeada o producto de una violación trae emoción y esta nieta va a odiar a los hombres va a ser frígida o lesbiana por la emoción entonces cuando se le hace tomar conciencia a esta nieta vamos a poner un ejemplo se puede borrar los programas y ir a tomar una decisión se descodifica se descodifica entonces se pone se sienta la persona donde Henry Corbera que es el que cambió el nombre de la biodexerción de la biodexerción le llama silla cuántica entonces como está holográficamente toda la información que existe en nuestro cerebro esta persona cuántica le hacemos una ley y le preguntamos a su inconsciente qué pasó con la abuela entonces la abuela se llama Chuchita y le decimos a ver Chuchita qué pasó y en ese momento el cerebro se activa como la información de una computadora que se pasó a otro y a otro y dice me violaron o puede haber violaciones del matrimonio y puede ser hija de una violación del matrimonio o me robaron o me asaltaron o perdí la herencia entonces si el abuelo era rico y perdió la herencia se puede perder información de que yo me vuelva rico y a la edad que tenía el abuelo cuando perdió la herencia este pierde la herencia perdón pierde su fortuna o riqueza a la misma edición pero por qué o por qué yo fracaso por las mujeres o por qué siempre me busco hombres golpeadores hombres violentos porque el abuelo fue golpeador a la madre y porque esa mujer estaba de pequeñita y se va a decir todos los hombres son iguales cosa que no es cierto todas las mujeres son tal por cual cuando uno toma conciencia y lo llevamos con ilusión con programación neurolingüística con la ciencia cuántica con el resentir con todo eso podemos reprogramar está demostrado que las neuronas donde está la información de esos programas es en la unión de las dentritas neuronales ya está toda la información entonces se trata de desaprender y reaprender para cambiar conductas de si a veces no haga siempre lo mismo esperando encontrar igual resultados entonces no se trata de entrar en el consciente psicológicamente porque psicológicamente podemos reconocer el conflicto sino tenemos que ir al inconsciente con alguna técnica que podamos cambiar esa información entonces la mejor terapia es tomar conciencia a través de la persona no puede tomar conciencia entonces la llevamos a que tome conciencia me gustaría mucho doctor que nos pudiera proporcionar sus datos para todas las personas que nos están escuchando en donde podemos visitarlo hacer una cita no se si nos pudiera regalar su domicilio y sus números telefónicos por favor claro que si mi nombre es Jorge Coutiño estoy en insurgente sur 1748 despacho 603 el teléfono es 56 62 8381 mi página web es www.medicinabiologica.com.mx correcto pues se nos agotó el tiempo y yo me quiero quedar con una reflexión que nos que nos dejó bueno que me dejó como que el resumen de todo este programa y este y me quedo con con la reflexión de que lo que yo creo lo creo entonces al final de cuentas ¿no? pues si tenemos un problema en las piernas es que creo que ya no voy a poder caminar lo estamos creando concedido ¿no? lo estamos mandando es que creo que me va a dar una pulmonía porque me mojé en un aguacerazo si yo lo creo lo estoy creando entonces pues nos quedamos con esta reflexión y habría que que ver qué es lo que creemos para no crearlo yo soy María Carmen Sandoval este es su programa La Terapia TV doctor Jorge Coutinho muchísimas gracias espero que podamos tener la oportunidad de hacer un segundo programa en donde podamos meternos a esta parte de la psicología genealogía de las enfermedades y hablar un poquito más a fondo de estos temas que pudimos tratar este pues por encima pero pues se nos acabó el tiempo y les agradezco muchísimo como siempre su atención y que nos acompañen en este su programa La Terapia TV muchas gracias doctor al contrario gracias por mi invitación hasta luego